Quisiera decirte señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca decirte al oído Decirte que te amo bendito señor Llévame, oh Cristo sí Llévame, llévame señor junto a ti Llévame, oh Cristo sí Llévame, que nada en el mundo me aparte de ti Ahora soy tuyo señor Jesucristo Y siempre a tu lado por ti lucharé Tu luz me ilumina En ti yo confío hasta que tú vengas bendito señor Llévame, oh Cristo sí Llévame, llévame señor junto a ti Llévame, oh Cristo sí Llévame, que nada en el mundo me aparte de ti Llévame, oh Cristo sí Llévame, oh Cristo sí Llévame, oh Cristo sí Llévame, oh Cristo sí